hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y hoy estamos en una sección que bueno que no es nueva en el canal pero que este año esta temporada 2017 2018 quiero tratar de potenciar un poco más dejando de dar un poco las aperturas de cromos camisetas etcétera etcétera me gustaría hablar un poco más de fútbol con vosotros no hablar un poco de fútbol en general de lo que opino de la competición de máximo nivel etcétera etcétera y yo creo que está bien abrir un poco de debate entre todos ahí los comentarios y opinando un poco sobre lo que va pasando en el fútbol en general vale en cualquier ámbito en diferentes categorías y demás por eso se creó esta sección que es hablemos de fútbol que como os digo ya tuvo su estreno temporada pasada hice una especie de bueno amado de vídeo para probar a ver qué tal iba funcionó bastante bien dentro lo que cabe dentro de sus limitaciones lo grabé así bueno un día de noche y ahora con motivo del sorteo de la champions league que acabo de ser hace hace un rato o sea lo estoy grabando nada acabo de terminar de trabajar y ya estoy grabando el este vídeo ha sido nada hace cosa de media hora así vamos a comentar un poco los grupos lo que me parece cómo van a ser los grupos bueno lo que van a ser los resultados finales de los grupos por así decirlo mis predicciones y lo que me parece esta competición vale vamos a hablar un poquito sobre eso y luego después de nada espero leer vuestras opiniones y si queréis seguir con esta sección hablando un poco de todo un poco de fútbol en general simplemente eso hablar y debatir sobre fútbol así que nada vamos a comenzar vamos a comentar un poco en lo que ha sido el sorteo de la champions league de esta temporada 2017-2018 tengo la chuleta aquí en el teléfono aquí la tengo fijaros ahí está perfecta espectacular y vamos a hablar un poco del salseo que ha habido en este sorteo no ha habido grupos un poco previsibles y hay un grupo de la muerte que es bestial que es ya os adelanto que es el grupo aquí es el grupo c el grupo c este es bueno y el grupo h el grupo h también sí bueno vamos a ir comentando vamos a ir comentando lo uno por uno vamos a empezar por el grupo a que es un grupo donde están el benfica portugués el manchester united de jose mourinho el basilea y el csk de moscú aquí en este grupo a es bastante previsible que pasen el benfica y el manchester united vale me fija que está a bastante buen nivel y además es de una idea que demostró a la supercopa de europa que aún le falta parece parece que le falta un escalón más para llegar al nivel top europeo no parece que es un equipo que todavía le falta un poco de que está en construcción por así decirlo que mourinho están está moldeando en la primera temporada fue un poco así de aquella manera esta segunda temporada ahora con el romelo lukaku es un delantero que le va a la perfección este united y ahora con el rechichaje de ibraimovic que vuelve otra vez ibraimovic para bueno dar un toque de veteranía a ese conjunto que la verdad es que tiene bastantes jóvenes interesantes sobre todo rashford es un jugador impresionante para mí y que va a ser un futuro capitán general dentro del united pues veremos a ver dónde llega sobre todo este este conjunto de old trafford van a ser esos dos conjuntos esos dos sobre todo benfica manchester united y luego la tercera plaza estará entre basilea y csk de moscú yo creo que va a estar bastante igualado este tema entre los suizos y los rusos aunque yo me descanto un poquito más por los rusos yo creo que es un conjunto un poco más competitivo y basilea ha tenido que vender jugadores y yo creo que va a sufrir un poquito más y la tercera posición creo pienso para la europa league será para el csk de moscú hablando un poco más hablando un poco más sobre el match este united creo que en cuanto a los fichajes que ha hecho y tal tiene un equipo muy enfocado hacia la premier league yo creo que es el objetivo principal que tienen en volver a reinar a la premier y luego después la champions league ya una cosa más a largo plazo no evidentemente es importante clasificarse para el sapiens league ya económicamente es bueno básico básico pero el equipo tal y como está construido es un equipo muy premier no un equipo físico un equipo prácticamente enfocado al fútbol directo rápido buscando contras fútbol muy eléctrico y y yo creo que está muy enfocado a la premier y sobre todo a eso a vencer al chelsea vencer a manchester city y demás equipos a la competición doméstica la prem en la champions league veremos el igual la primera fase no pero cuando se cuando pasen las eliminadoras a los cruces ahí se verá realmente a qué nivel está este united bueno vamos a seguir vamos a seguir pasamos al grupo b al grupo donde tenemos 22 equipos que son bueno evidentemente los grandísimos que outsiders de esta competición o sea uno de los outsiders y bueno yo diría que uno de los grandísimos favoritos a llegar a la final hablamos grupo b vallen de munich paris saint germain y luego después anderlecht belga y celtic de glasgow o sea claramente aquí no hay nada que comentar es muy evidente que van a pasar bayern de munich y paris saint germain salvo hecatombe salvo algo fuera de lo normal porque el celtic de glasgow es un equipo que ha perdido mucha competitividad en cuanto a los equipos que tenía antaño esos equipos por ejemplo con samaras más jugadores muy competitivos que tenía el celtic porque competía codo con codo con el rangers en la liga escocesa que ya no es una ligada con mucho nivel pero siempre tenían esa paridad no siempre estaban los dos equipos ahí y tal y desde la desaparición del rangers que fue hace cosas de seis o siete años el celtic se ha dormido por completo incluso ha quedado fuera de muchas ediciones de la champions en europa league ha quedado de las primeras rondas o sea ha bajado mucho el nivel entonces yo creo que este año le vendrá bien para volver a ser competitivo el celtic y ya por eso ha llegado en estas pasando eliminatorias hasta la fase de grupos y yo creo que le va a hacer poca sombra no a tanto el bayern al paris saint germain el anderlec es un equipo un poco más que está un poco un paso más allá del celtic futbolísticamente hablando pero creo que tampoco va a ser un escollo importante para estos dos equipazos no el valle de munich con james rodríguez debemos a james rodríguez a ver si puede explicar su mejor fútbol y el paris saint germain quiere decir de todo lo que está pasando con el paris saint germain neymar que veremos a ver si lleva al paris saint germain a cotas mucho más altas de las que ha llegado en champions hasta ahora y si va a llegar a un fichaje más que se rumorea de papel etcétera etcétera a ver qué pasa con el conjunto parisino bueno continuamos continuamos con el grupo c perdona que estoy mirando continuamente porque estoy mirando aquí claro la configuración de los grupos que en memoria no me la sé grupo c tenemos un grupo aquí que este sí que este sí que tiene narices este sí que va a estar interesante aquí sí que hay que salseo y vamos a ver partidos muy interesantes tenemos al chelsea de antonio conte tenemos el atlético de madrid del chole simeone y tenemos a la roma y tenemos la cenicienta de esta champions que es el caravac el conjunto de acerba y jane el conjunto acerí que ya dio la campanada entre comillas creo que fue la temporada pasada en europa league que incluso llegó a jugar contra el milan y tal y fue un acontecimiento allí en acerba y jane cual contra un club histórico como el milan pues ya lo tenéis en fase de grupos champions contra el chelsea es que va a visitar steinfeld bridge va a visitar el bueno iba a decir calderón pero no el wanda metropolitano y va a visitar el olímpico de roma o sea el caravac para marcar ya sólo competir en esta competición para marcar un club donde creo recordar que hay un español no sé si hay más que es danny quintana que bueno yo recuerdo porque jugó en el en el racing de ferrol que es el club donde vivo yo en segunda división b y fijaros donde va a llegar a jugar en el estadio como stanford bridge es increíble es increíble del resto aquí yo va a estar difícil va a estar difícil porque la roma también va a competir aunque yo creo que está un pelín por debajo de chelsea y atlético de madrid yo creo que aquí van a ser chelsea de madrid que se lleven el gato al agua y se clasifican para la siguiente ronda la roma será seguramente yo creo a mi entender la que se clasifique para europa league en la tercera posición aunque ya sabéis que el fútbol esto jugar es la hostia y puede pasarle todo va a haber guerra va a haber pelea va a haber partidos muy bonitos muy interesantes aquí que se despiste va a sufrir tanto sea chelsea atlético de roma el caravac también puede dar alguna sorpresa jugando en casa ojo también a eso un patito puede rascar alguna victoria sigue que te pille así un poco a contrapie no bastante interesante es un grupo que me tiene muy buena pinta este grupo c bueno continuamos con el grupo de con el grupo de dedo donde tenemos también dos claros equipos que tienen toda la pinta de que van a pasar de ronda si no pasa nada extraño que son la juventus de turín y el fútbol club barcelona con el olimpiacos y el sporting de portugal el sporting de lisboa aquí como no ya sabes bueno creo que es evidente que la juventus y el barcelona están un paso por delante deberían de pasar de ronda la tercera posición va a estar ahí un poco disputada yo creo que la va a llevar el sporting de portugal si está en forma si se pone en forma todo ese entramado de jugadores que tiene si dudumbia vas dos de la delantera son buenos delanteros si están en su punto exacto de forma luego atrás contrao matié suena un poco a chiste pero si están bien si están en forma pueden aportar o sea vienen realmente vienen de real madrid y del fútbol club barcelona a ver son jugadores que tienen que aportar y yo creo que estarán un pasito más por delante de olimpiacos juventus y barcelona cuando se enfrenten entre ellos van a ser partidos bonitos de ver van a estar interesantes pero yo creo que no van a ser tanto con el cuchillo entre los dientes como si son los cruces no va a ser un poco van a estar un poco ya ralentí me da la sensación aunque en el barça puede haber esa sensación de revancha por la eliminación que tuvieron la temporada pasada que fue dolorosa fue bastante dolorosa para el barça y nada eso el grupo de que quedaría así con juventus y barça y yo creo que pasará el sporting de portugal a la europa league seguimos seguimos grupo e grupo e de españa tenemos otro equipo español tenemos al spartac de moscú tenemos al sevilla al liverpool y al maribor aquí es un poco un grupo un poco extraño por así decirlo hay una conjunción hay de equipos que parece que no hay ninguno que sea extremadamente favorito tenemos una cenicienta entre comillas el maribor esloveno que bueno está un poco al estilo carabac no llegó un poco así bueno haciéndolo bien en las eliminatorias evidentemente si no lo podría llegar pero yo creo que quedará ahí un poco tapado no podría dar a sorpresa podría rascar algún punto eso está clarísimo el spartac de moscú que en rusia están para mí para mí está un escalón por debajo del csk dará guerra también evidentemente dará guerra yo creo que los que se van a clasificar lógicamente serán el sevilla y el liverpool salvo también hecatombe de accidente veremos a ver ese partido sevilla- liverpool son dos estilos de fútbol bastante diferentes no un gusto por la pelota contra un fútbol vertiginoso de junior club va a estar muy 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 bonito de ver ese duelo sevilla- liverpool no va a estar muy bonito de ver y veremos ahí de ese duelo directo veremos el campeón de grupo y el que pase de segundo pero yo creo que va a estar ahí el tema y tercer clasificado seguramente sea el spartac de moscú pero bueno va a ser un grupo bonito este grupo me gusta me tiene buena pinta grupo f de francia tenemos también dos conjuntos que parece que que parten con cierto favoritismo que son el manchester city de pep guardiola y el nápoles vale nápoli y luego después tenemos otros dos equipos pero que tampoco son de segunda fila mucho ojo porque tenemos al shark tardones que es un clásico de estas competiciones que siempre compiten muy bien un equipo duro que siempre tiene algún brasileño de mucha calidad acordaros de todos que salieron de ahí william este douglas costa douglas costa etcétera etcétera ojo con el shaktar que puede dar también bastantes sorpresas y su ambiente en su estadio en el dombas arena es bastante bastante duro y luego tenemos al feyenor que si hablaba del ambiente duro en el dombas arena en de quip en el estado del feyenor es que yo es una es una auténtica no sé es una bombonera no eso es un ambiente de las hilos hinchas del feyen los otros holandeses llenan el estadio y el ambiente es tremendo no es tremendo y yo creo que el feyenor va a dar alguna sorpresa que otra es un conjunto competitivo ya lo demostró en holanda y va a dar mucha guerra y yo creo que va a rascar algún puntito ojo el feyenor que me da buenas sensaciones en el conjunto holandés mi apuesta va a estar por manchester city lógicamente y napoli el napolis es un conjunto que a mí me enamora me encanta esa manera de jugar que tienen arriesgan van con todo a pesar de que les salga man desde que les salga man arriesgan siempre no especula parece mentira que es un equipo italiano parece que no especula nunca pero yo creo que necesitan dar un paso al frente más todavía no sé si es en cómo podría enfocarlo si es sobre la veteranía de los jugadores aunque tenemos jugadores como hansi que ya lleva muchos años ya capitaneando en nápoles y que está cansado de jugar ya partidos importantes o si es un problema de tener jugadores que den más nivel todavía no que suban un poco más el nivel de la plantilla que ojo que tiene grandes jugadores también callejón mertens el propio hansi etcétera etcétera milik cuando esté realmente recuperado al 100% yo creo que va a meter goles seguro que va a meter goles arkady milik y yo creo que le falta algo algo le falta en nápoles no sé el qué para dar el paso siguiente y estar al nivel de ser semifinalista de champions y optar algo gordo no o en su defecto pues incluso europa league no que es una yo creo que es una competición que debería de ganar en nápoles bueno ya son cosas y esto es opinión esto es todo opinión y es lo que creo la tercera posición que no he dicho yo creo que va a ser para el fengenor pero va a estar bastante disputada porque exacta dones también va a rascar puntos va a ser un grupo también muy bonito de ver este grupo f continuamos tenemos por aquí el grupo g que tenemos al mónaco de radamel falcao y de kilian mbappé no sé si temporalmente si va a bastar no si no va a estar veremos qué pasa con mbappé tenemos al porto que parece que ya no es el mismo porto de antes parece que ha bajado un escalón de su rendimiento veremos a ver qué pasa y un besictas que se ha reforzado una barbaridad con jugadores veteranos eso sí son todos jugadores con mucha experiencia y tenemos al rb leipzig que es el conjunto alemán es en esa palémica de que pertenecía red bull etc etc que si el salzburgo que si tal que parece un poco el la perita dulce no previene del fútbol alemán es un conjunto alemán ojo al leipzig que juega muy bien al fútbol y también puede dar sorpresas el besictas una conjunción de jugadores veteranos que tanto pueden venir de vuelta de todo y no compitan con la suficiente motivación o puede ser al revés que quieran darlo todo por el todo en sus últimos servicios en la champions league no el porto que está intentando rehacer un poco su equipo y buscar un poco el camino por donde ir y un mónaco con una conjunción perfecta de juventud y veteranía con grandísimos jugadores que no tienen tanto nombre pero que pueden sufrir más bajas así que es un grupo completamente abierto aquí sí que no me atrevo a hacer una predicción porque es que no lo veo por ningún sitio no lo veo es que no lo veo aquí puede pasar de todo mónaco porto besictas larsic es un grupo dejarlo ahí en el aire porque puede pasar de todo para mí es un grupo súper abierto y para terminar con esta predicción análisis entre comillas tenemos el grupo h que es donde está el vigente campeón el real madrid que no es que la gente se bueno yo escucho comentarios siempre de que si el real madrid tiene suerte los sorteos etcétera etcétera ojo que este grupo tiene su miga este grupo tiene su miga porque tenemos al real madrid tenemos al bolusia de dormund ojo al bolusia de dormund y tenemos al tottenham que no son cojos vale el tottenham hotspourts y luego después un poco el equipo un poco cenicienta es el apuel de nicosia que ya no es el ya no es el mismo apuel que había llegado incluso a cuartos y final hace unos cuantos años que jugará incluso una ronda eliminatoria con el real madrid no es el mismo evidentemente será un poco el que quede en la cuarta posición seguro y las dos plazas de ronda una previsiblemente seguro va a ser para el real madrid está un nivel bestial es el mejor equipo del planeta ahora mismo y hay que reconocerlo el real madrid es el favorito número uno va a pasar de a las rondas eliminatorias y la duda va a estar en el brusa de dormund o en el tottenham el tottenham puede acusar un poco la inexperiencia de ciertos jugadores en las grandes competiciones como son en la champions league también puede acusar ese problema que tiene ahora mismo con el estadio no abandonó su estadio de siempre ahora está jugando en wembley están esperando a que termine de construir ese nuevo estadio es incertidumbre eso le pasó al westham acordaros la temporada pasada el westham venía de hacer una temporada de la hostia abandonó upton park se puso a jugar en el olímpico de londres que es su casa ahora mismo y el cambio fue radical fue bestial el equipo bajó muchísimo su rendimiento y fue por culpa yo le yo le he hecho la culpa y mucha gente le echa la culpa al estadio no perder ese ambiente esa magia que tenían en su campo pues aquí puede pasar lo mismo puede pasar lo mismo con el tottenham no digo que no el equipo de pochettino ha demostrado ser ultra competitivo y tener un delantero como harry kane que si está agrachado es imparable es imparable pero el borussia dormund juega muy bien al fútbol que es una auténtica delicia este equipo y yo creo que sinceramente si sigue manteniendo ese nivel de juego jugadores como pulisic no sé toda esa amalgama de grandísimos talentos y marco royce por fin logra despuntar de una de una vez y no tener lesiones para mí es un candidato incluso para llegar a las rondas finales no no la final pero están ahí en cuartos compitiendo en semis yo creo que puede ser el lugar adecuado de este borussia dormund bueno pues nada esto ha sido un poco comentando un poco el sorteo de cómo ha quedado esta champions league este fase de grupos de champions league ya sabéis son opiniones personales espero vuestra opinión también en los comentarios a ver qué cosa pareció el sorteo como veis qué grupos os parecen más interesantes si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo pero siempre desde el respeto vale vamos a hablar de fútbol vamos a hablar todos juntos yo creo que es algo muy rico para todos nosotros aparte de lo que ya hacemos aquí no de abrir cromos camisetas y demás que también viene bien tener entre todos un poco más de riqueza futbolística así que nada si queréis ver más vídeos así de debate de hablemos de fútbol ya sabéis sólo tenéis que dejar vuestro like comentarlo aquí abajo suscribirse al canal que es importantísimo y nos vemos en el siguiente hasta luego